Por la voluntad de todos los pueblos y la voluntad de Dios Llegamos los profesionales Imponiendo calidad Demostrando talento y sabiduría musical Con las palmas arriba Con los brazos arriba Arriba, 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 arriba Así, 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 así ¡Baru! ¡Presentamos a la mejor! Y tú lo sabes Gran Banda Show Centro Musical Aguamiro Juanucó De mis amigos Leonardo Córdoba Alvarado Y Carlitos Javier Córdoba Medina Y con el acierto de Producciones Caballero Raúl Caballero Sarmiento ¡Tú sabes! Y ahora sí En todos los pueblos del Perú En todos los departamentos ¡Vamos a bailar y a gozar! Otro día sin verte Amorcito mío Amorcito mío Otro día sin verte Amorcito mío Amorcito mío Amorcito mío Quiero que regreses Regreses a mi lado Sé que te hice llorar Perdóname, amor, por favor Quiero que regreses Regreses a mi lado Sé que te hice llorar Perdóname, amor, por favor ¡Y esa vueltecita, vueltecita! ¡Mueve la colita, la colita! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Quiero que regreses Quiero que regreses Regreses a mi lado Sé que te hice llorar Por favor, perdóname, mi amor Quiero que regreses Regreses a mi lado Sé que te hice llorar Perdóname, amor, por favor Y arriba las chelitas ¡Arriba las chelitas! ¡Qué movidito! ¡Qué gozadito! ¡Zapateadito! ¡Así! Y ahí está Jesús Garay, caballero ¡Legenderita de Guaylas toda la vida! Tomando por cajas Armando su torre de cervezas ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue, sigue! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Gran Banda Show! ¡Centro Musical! ¡Aguamino! ¡Huanco, huanco, huanco, huanco! Y ahí está la madrecita linda Florita Alvarado Muñoz Y el señor Eusebio Córdoba En Cajamarquilla Huaraz ¡Mira cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Os ven Palomino! ¡Y toda su linda familia! ¡Calidad! ¡Calidad! ¡Que traspasa fronteras! Y así está en marcha Y allí está en marcha ¡Qué like! ¡Can cocktail ! ¡Gracias!